El titular del Servicio Nacional del Empleo en la cuenca del Papaloapan, Manuel García Almanza, dijo que están buscando otros cultivos alternativos para que los jornaleros que están dentro del programa Movilidad Laboral no emigren a otros lugares, sino se queden en la región. En nuestros programas del servicio tenemos uno que es Movilidad Laboral. Las personas que tienen que dejar su lugar de residencia para que puedan buscar la alternativa en otro estado, buscamos estas alternativas de poder cultivar cultivos alternativos en la cuenca del Papaloapan y poder hacer que las personas no abandonen su lugar de origen hacia otro estado, sino que aquí nos quedemos con ese potencial económico también, que ellos se puedan ayudar también en su familia. Durante el año pasado apoyaron a unos 3.000 jornaderos que se les pagó hasta 160 pesos por día. Estos eran de los municipios de Ojitlán, Acatlán y Jalapa de Díaz, por lo que con estos cultivos alternativos esperan que estos se sigan quedando en la zona. El titular comentó que también pretenden que con estos eviten algunos riesgos que tienen los jornaderos al emigrar. En Baja California tuvimos unos eventos meteorológicos, los huracanes que afectaron la península, tuvimos riesgo de que nos regresaran al personal, estuvimos ahí muy al pendiente, fue una comisión de aquí del estado de Oaxaca, estuvo el secretario, el señor Daniel Juárez, por allá junto con el subsecretario, Jorge Valencia, viendo esos grupos de personas oaxaqueñas, en qué condiciones estaban, los movieron de la zona que sí fue afectada, los movieron a otras granjas, no perdieron su fuente de empleo, inclusive lo aumentaron, fueron por cuatro meses y se fueron hasta ocho meses aplicando el programa, entonces sí hay riesgos. Los cultivos que por el momento se consideran alternativos son el del chile y el del stevia, sin embargo en un futuro pueden ser más. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.